Ninja, le quiero preguntar algo. Dígame. Nos acercamos ya al 2016. Así es. Está en sus planes casarse, en sus planes, no en el de ella. ¿Ahorita? En sus planes. Ahorita no. No creo. No. ¿Para qué año calculas tú proponer matrimonio? Yo siempre he dicho que yo para mis 25 años. O sea, ¿en qué año? Vienes en dos años más. O sea, en el 17. Así es. Yo para mí, mi edad clave es 25 para disfrutar a mis hijos chicos, para gozarlos, vivirlos. Y para ese entonces, creo yo ya tener una estabilidad económica bien para poder mantener a una mujer.